La realización de los actos de graduación se deberán realizar del 8 de diciembre hacia adelante y solo por cuatro días, según explicó el director distrital de educación en Sucre, Félix Salinas. El cumplimiento de las normas de bioseguridad estarán a cargo del director y del profesor guía. Hemos indicado que son los directores de las unidades educativas quienes, en coordinación con su comunidad educativa, vale decir, con los padres de familia, los estudiantes y los maestros guías, los que tienen que ver esta posibilidad. Si es que van a realizar, tiene que ser en ambiente abierto, respetando las medidas de bioseguridad y también con el uso del carnet de vacunación, que es una resolución autonómica municipal que ha salido hace poco tiempo. Prácticamente estos actos de promoción de clausura tendrían que empezar a partir del día 8 y prolongarse por tres o cuatro días, no más. Tenemos plazos en cuanto a presentación de informes, llenado en fin de una serie de situaciones que tenemos que hacerlas y no podemos extendernos demasiado en los plazos. Desde el CEDES Chukisaca recomendaron a las autoridades de educación cumplir las normas de bioseguridad ante la cuarta ola COVID. ¡Gracias!